Hola otra vez, mi nombre es Laura y en este video te voy a enseñar cómo desactivar tu cuenta de Instagram para que no aparezca o simplemente eliminarla de una vez por todas si quieres borrarla por completo. Te entiendo perfectamente, muchas veces creamos una cuenta de Instagram personal o para una manualidad o por algo que nos gusta, fotos y demás y luego de un tiempo decimos, yo no la estoy usando, quiero eliminarla, ya no quiero seguir con ella y sí, la respuesta aquí es no se puede eliminar directamente desde la aplicación del celular, hay que hacerlo desde la computadora lo mismo pasa cuando queremos desactivar la cuenta, no se puede hacer desde el celular, hay que hacerlo también desde la computadora por eso mismo, quédate viendo este video y te enseñaré primero cómo podrás desactivar tu cuenta de Instagram para que no aparezca y luego cómo puedes eliminarla por completo. Como te dije, necesitamos hacerlo desde la computadora, por eso lo primero que necesitas hacer es ir a instagram.com y ahí justamente ingresar en tu cuenta, en la cuenta que deseas eliminar. En este caso, yo voy a ingresar a una cuenta de Instagram que no utilizo desde hace un poco de tiempo es una cuenta donde colocaba los dibujos que yo quería, pero vamos a desactivarla y luego te enseño cómo eliminarla. Ahora, para desactivar tu cuenta, lo que necesitamos hacer es ir al símbolo de nuestro perfil, darle a configuración y aquí justamente hasta abajo hay una sección que dice inhabilitar temporalmente mi cuenta. Cuando nosotros hacemos clic ahí, lo que nos va a preguntar es ¿por qué quieres inhabilitar esta cuenta? Seleccionemos... Necesito un descanso. Pongamos esto y luego nos pide que coloquemos la contraseña. Luego de colocar la contraseña, le damos al botón, le decimos sí y ya en ese momento la cuenta queda deshabilitada. Ahora, vayamos a buscar si la cuenta realmente nos aparece. Entonces voy a poner crea con acuarelas y la realidad es que no, solo aparece un hashtag y en este hashtag, ni siquiera es el hashtag de la cuenta que yo había utilizado normalmente, como ves, no es la cuenta que nosotros utilizamos. Ahora, para eliminar una cuenta es exactamente igual, debe ser desde la computadora. Entonces, aquí tenemos que tener nuestra cuenta de Instagram que deseamos eliminar abierta en la computadora y luego ingresar a esta página que es Aquí, como puedes ver, me está preguntando ¿por qué quieres eliminar tu cuenta de Instagram? En este caso, yo quiero decir ¿por qué creé otra cuenta? Ahora me va a decir para continuar, vuelve a ingresar la contraseña de la cuenta que quieres eliminar. Colocamos la contraseña definitiva y luego le damos eliminar. Aquí nos dice ¿seguro que quieres eliminar tu cuenta? Entonces, yo te sugiero para que rectifiques que estás eliminando la cuenta correcta y no una que sea de valor para ti, que veas aquí al inicio de esta página que dice Hola y dice el nombre de la cuenta. Si ese es el nombre de la cuenta que quieres eliminar, entonces dale OK. Revisa y verifica. No voy a hacer que vayas a borrar algo para siempre porque es de forma permanente que no quieras hacer. Entonces, en este caso dice test TFC, que es la prueba que estamos haciendo. ¿Quieres? ¿Es seguro que quieres eliminar tu cuenta? Sí, le damos OK. Y listo. Ya con eso, tu cuenta de Instagram queda eliminada, borrada de la faz. Si estás eliminando tu cuenta para abrir otra que realmente valga la pena que la hagas crecer desde cero, no olvides descargar nuestra guía de Instagram para no Instagramers totalmente gratis. Te voy a dejar el link en la caja de descripciones. Lo único que vas a tener que hacer es registrarte y ya podrás descargar la guía. De todas maneras, si ya pudiste eliminar o desactivar esa cuenta de Instagram que tenías en mente, déjamela en los comentarios para así saber que esto te funcionó. Por otro lado, no olvides suscribirte al canal y ver nuestra playlist completa de Instagram que te ayudará a crecer esa cuenta de Instagram que tal vez si quieres crecer de forma eficaz, rápida, de la forma correcta. Nos vemos en un próximo video. Chao.